Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos con Lucio Longoni, jugador de Kimsa. En este caso está jugando el torneo federal. ¿Cómo estás, Lucio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Por suerte, ¿cómo te encontrás ahora después de los últimos partidos? ¿Es expectante de lo que va a seguir en la competencia? La verdad que bastante cansado, un poco desanimado porque quedamos afuera del torneo. Ayer teníamos que esperar un resultado y quedamos afuera. Así que ahora a ver lo que se nos viene por delante. ¿Dio bronca perder, si mal no recuerdo, los últimos partidos por un punto? ¿Cómo es esa sensación de estar tan cerca y finalmente caer derrotado? Sí, la verdad que sí, le da bastante bronca. Era un partido que teníamos que ganar sí o sí para poder tener más chances de clasificar. Y que en la última pelota metan esa flotadora, la verdad que fue un bajón para todos. Y bueno, nos dejó con menos chances de clasificar. Así que acá estamos. ¿Y ahora qué tal estás? Ya habiendo terminado la temporada, descansando, en vista de lo que va a ser la próxima competencia de la Liga Nacional, torneo federal, ¿cómo estás afrontando esta etapa de descanso? Que siempre es muy importante luego de un torneo tan largo. Ahora nos dieron dos días de descanso y volvemos a entrenar mañana. Estaba con el técnico porque teníamos al técnico con COVID y estaba aislado, así que nos estaba ayudando el ayudante, que la verdad muy bien. Y bueno, ya volvemos a entrenar, a ver qué hay para la temporada que viene. No sé si tendremos vacaciones o no, pero sí, de a poco ya agarrando ritmo para afrontar lo que viene. En este caso, vos siempre cuando hablás de lo que es la competición, para mucha gente, porque cuando hablás de Kims, automáticamente te hace la referencia a lo que es Liga Nacional. Estabas jugando más que nada para el equipo que estaba afrontando el torneo federal, ¿no? Yo sí, yo soy un juvenil del club, que más que nada jugó el Liga de Desarrollo, pero al este año ser una competencia típica, ser una situación atípica que no pasa, todos los años sería el COVID, se nos dio la posibilidad de jugar el federal. Entonces, se juntó el federal con el Liga de Desarrollo y bueno, estamos jugando nosotros en el federal. Una experiencia nueva, la verdad, bastante interesante, porque nos agarra el roce y es muy bueno para nosotros. Sí, justamente sobre eso te iría a consultar. Usualmente en la Liga de Desarrollo, jugás con chicos que son de tu edad, chicos que suelen ser juveniles. ¿Cómo es ese roce capaz con jugar a alguien que tiene 30 y largos de años y que ya tiene con mucha más trayectoria que pasar a jugar de lo que era la Liga de Desarrollo? Y la verdad que es bastante diferente, porque en la Liga de Desarrollo nosotros jugamos contra chicos de nuestra edad, su 23, como es la Liga en sí. Y estamos formándonos todos en realidad y bueno, pasar a jugar el federal, un torneo con jugadores con mucha más experiencia, muchos más años, sus mañas, todo. Es la verdad, bastante difícil, pero bueno, la verdad que nos sirvió y capaz que nos ayude para lo que nos viene para nuestra vida y nuestra vida deportiva. ¿Sentís que aprendiste más en este año de torneo federal? ¿Puede decirse que lo que era la Liga de Desarrollo o mismo tu etapa previa de juveniles? Sí, la verdad que sí, me ayudó bastante este año porque tuve que chocar contra jugadores con mucha experiencia y muy grandes de edad y la verdad que me sirvió mucho en mi caso. Supongamos que el año que viene esto se repita, esta faceta, ¿vos estarías de acuerdo, te gustaría o crees que lo ideal sería nuevamente competir con chicos de tu edad, algo que la Liga de Desarrollo se replica en otras ligas del mundo? ¿Qué te parecería ese formato? Estaría bueno volver a hacerlo porque la verdad que es una experiencia muy linda jugar contra estos jugadores de gran edad, gran trayectoria que tienen sus mañas y bueno, ir robándole algunas, por así decirlo, si se podría. Y la verdad que también estaría bueno que vuelva a toda la normalidad y poder jugar Liga de Desarrollo ya porque esto es una situación muy atípica, como te decía, y bueno, esperemos que vuelva a toda la normalidad y que se pase todo esto. Tal cual, tal cual, la realidad es que vos siempre me remarcás esto en el contexto, ¿cómo fue estar siete meses parado? No se sabía nada porque es verdad, se combinó el torneo federal con la Liga de Desarrollo porque había faltado un montón de tiempo, no se sabía nada de la competición, ¿cómo lo viviste? Te digo la verdad, nosotros nunca paramos desde el primer día que se dictó la cuarentena obligatoria, nosotros nos fuimos a nuestra casa, nos querían irnos y el técnico al toque se puso en contacto con nosotros y organizamos entrenamiento vía Zoom. Así que nunca paramos, todo físico y esto nos ayudó bastante a la hora de volver, volvimos y teníamos otro ritmo, ya estábamos más o menos entrenados, no sé si todos los clubes habían hecho lo mismo, pero bueno, eso nos ayudó bastante. Al volver con la Liga ya teníamos un poco más de estado, estado físico para poder afrontar lo que se nos venía. ¿Crees que era distinto, al menos en el enfoque de Kimsa, porque todavía estaba jugando Liga de las Arrénicas, que lo que eran los distintos clubes y eso les dio un plus también para afrontar las competiciones? Sí, puede ser, puede ser que sea distinto porque estaba pensando en ganar un torneo bastante importante y bueno, eso nos ayudó a llevarnos ahí a donde estuvimos y poder afrontar bien la situación. ¿Vos formaste parte del plantel que le ganó a Flamengo y a San Lorenzo? Sí, sí, por suerte tuve la oportunidad de estar en el equipo y bueno, conservarme el campeón, por suerte. ¿Cómo se sintió estar al lado de todos esos cracks? Obviamente estás en un nivel muy similar, pero todavía estás armándote tu trayectoria y estar al lado capaz de extranjeros como Robinson, si mal no recuerdo, que tiene ya un presente extraordinario. Y la verdad que es una locura estar ahí, vivirlo, ya jugar contra San Lorenzo, estar en el banco ya fue una locura, ver a jugadores tan grandes, Mauro, Coco, Mainoldi, Robinson, jugadores que la verdad impresionantes, Ale 10, que tienen una historia muy grande en lo que es el básquet argentino y bueno, los extranjeros que la verdad es una locura lo que son. ¿Crees que aprendiste más gracias a estas trayectorias? Hablaste, le piste un consejo capaz a Mainoldi que tiene mucho pasado en la selección. ¿Cómo es ese día a día para alguien que es tan joven como vos, Lucio? Sí, por suerte pude aprender bastante, la verdad que son muy buena onda con nosotros, estuvimos siempre en contacto, hasta ahora seguimos estando en contacto y bueno, nos comunicamos y le pido consejos, la verdad que me ayuda bastante en lo que es en el deporte y afuera y eso es bueno para todos nosotros. Tal cual, ¿vos mantenés conversaciones seguido con Sebastián González, el entrenador de 15 a la primera, o no es tanto el contacto con él? Con Sebastián González más o menos, pero sí, sí, hay una buena relación y la verdad que eso es bueno para lo que viene. Tu objetivo, siendo que sos un interno, ahora capaz justamente es un puesto donde se le fue un interno tan importante como un extranjero, ¿crees que tenés ganas de ganar más minutos en lo que es la primera, obviamente dentro de lo que se pueda, o estás enfocado 100% en lo que es el torneo de Liga de Desarrollo? Sí, si se puede ganar un poco de minuto en la Liga, la verdad que vendría muy bien, para eso tengo que trabajar muy duro porque es un puesto muy difícil en la Liga Nacional, pero si se puede ganarlo me gustaría mucho. Estás enfocado de lleno en lo que es Quimsa de Santiago del Estero, ¿no? En lo que es tu participación. Por ahora sí, estoy enfocado de lleno en Quimsa y bueno, ver las ofertas que se me atraviesan y analizarlas, capaz que hay alguna oferta mejor y me gustaría afrontarlo. Vos, Lucio, disculpame, todavía tenés contrato vigente con Quimsa, ¿no? Sí, sí, tengo el contrato juvenil que es hasta los 23. Ah, perfecto. Ya las dos fichas, por lo que tengo entendido, sub-23, lo que es Quimsa, están de momento cumplidas para lo que es la Liga Nacional, ¿no? Y de momento podrías complementar lo que es la plantilla, pero no están obligados o no a apelar a un nuevo juvenil. Sí, sí, ya están. Va, esta temporada no sé lo que será, porque al irse Lugo y Toretta se liberaron las dos fichas y bueno, capaz que podría conseguir un lugar ahí si Dios quiere. Y te gustaría, vos usualmente cuando entrenás es enfocado, mantenés cuando mantenés justamente también las conversaciones con Leo, capaz con chicos más jóvenes como son Franco Baralle, que es un tío que la estuvo rompiendo en la última Liga Nacional, es enfocado y querés meterte ahí de lleno. Ya tuviste minutos justamente también en lo que fue los entrenamientos previos a la Liga de las Américas. ¿Crees que es realista la chance de formar parte? Sí, no lo veo como algo imposible, la verdad que esforzándose y como es entrenando, se puede hacer todo y bueno, si se podría, me gustaría ganar un poco más de minutos en la Liga. Ya tuve un par de minutos que me sirvieron, me gustaron bastante y bueno, si se puede más, siempre es bueno. El plantel en general te gusta, está unido, se lo ve desde afuera al menos, se lo ve que es un plantel muy unido, que hay una muy buena química, llegaron a palo a palo contra San Lorenzo, ganaron a Liga de las Américas. ¿Cómo es ese vivir un vestuario tan importante de un equipo que marca la Liga Nacional? La verdad que es muy lindo porque el plantel está muy unido, siempre están, los mayores siempre nos vienen a alentar, nos apoyan a través de los partidos, las grabaciones, los vivos y después nos mandan muy bien jugado, te faltó esto y nos ayudan. La verdad que eso es bastante bueno para nosotros que estamos en crecimiento para esta etapa y para afuera de la cancha también porque nos ayudan en el día a día. Eso, en ese sentido, lo que es la cabeza muchas veces juega un partido por la competencia tan alta que hay, ¿cuesta enfocarte en poner el sueño e ir ahí para poder lograrlo o es algo que ahí también están los compañeros? ¿Cómo es esa cuestión justamente por la competencia tan feroz que hay en la Liga? Es una competencia muy fuerte, la Argentina es una de las mejores del mundo. Pero bueno, yo creo que los mayores en esta temporada, por lo que vi, la temporada anterior y los que estuve, nos ayudaron bastante y nos decían que no tengamos miedo, que ellos también pasaron por esto y que bueno, que se nos va a dar y que estemos tranquilos. Espero que si estamos acá es por algo y que lo tenemos que respetar y bueno, que estemos tranquilos que ya se nos va a dar bien. Paul Lucio, sos uno de los pilares del equipo del Torneo Federal, tenés una altura importantísima, 2 metros 4, 2 metros 5. ¿Cómo es vivir en un torneo capaz de la Liga del Desarrollo que marcás mucha diferencia también por eso? ¿Te sentís cómodo jugando más de 4, más de 5? La verdad que me siento cómodo jugando el 5, me gustaría un poco más jugar de 4, me gustaría agarrar un poco más de tiro, un poco más de pique. La verdad que es algo que me tengo que proponer, entrenarlo y bueno, ya ir forzándolo para las temporadas que vienen. Y sí, me siento cómodo, esta temporada fue la que más o menos tuve mucho más minutos que las anteriores y me gustó bastante. Y bueno, sí, soy uno de los pilares fundamentales, me gustaría seguir siéndolo hoy y ayudando al equipo de mi parte por lo menos. ¿Crees que es fundamental, siendo lo que es tu puesto en el básquet moderno? Viste que cada vez, no sé, cuando vemos a lo que son, obviamente no tanto seis en Argentina, pero el pivot está tomando un rol de tirador. ¿Eso crees que es indispensable en tu puesto o aún existen esos tipos como capaz el Loco Montenegro que no te toma un tiro de tres? Sí, hoy en día en el básquet moderno se está tomando mucho los pivot con el tiro de tres y si lo puedo adquirir y forzar un poco más, me gustaría agarrarlo y tenerlo por las dudas. Porque en el día de hoy sirve mucho un tirador y bueno, la verdad que estaría bueno. ¿Es algo que el técnico se los pide, el entrenador se los remarca o es algo que usualmente el 5 se pone abajo de la pintura y básicamente es más estacionarse ahí? La verdad que el juego que nos pide el técnico se basa mucho en el pivot abajo de la pintura, en el rebote, luchando ahí, generando a la hora de recibir abajo, juntar ayuda y descargar. Pero también nos remarca que empecemos a tomar los tiros porque el día de mañana puede pasar cualquier cosa y bueno, puede salir a jugar de cuatro, de tres, de cinco tirador, de cualquier cosa. Nunca se sabe en qué posición vas a estar. ¿Eso lo has conversado propio con alguien como Sebastián González que tiene tanta experiencia en liga o con los técnicos mismo, el de tu categoría? ¿Es algo que te lo remarca muy seguido el tema de la trayectoria y la función del 5, cómo fue mutando? Sí, sí, lo estuve charlando con los técnicos y también con Mainoldi, con Ale 10, que son jugadores que también son altos. Ale 10 no tanto, pero es más grandote y también me dijeron que hay que tomar el tiro, hay que empezar a practicarlo porque nos va a ayudar bastante a la hora de conseguir club de lo que queda en nuestra carrera. Es más, justamente eso, cuando vos vas al último partido de la Liga Nacional, pierden solo un triple sobre ahora, ¿no? Con el triple de Romano, creo que eso también es una persona que es bastante grande, un porte físico que juega de cuatro, barra tres. O sea, es verdad que ahí está también marcado el rol de cómo cuando te ponen capaz una zona, estás obligado un poco a jugar fuera de la línea tres, ¿no? Sí, sí, es verdad, el Romano, el triple que nos mete desde la esquina, la verdad que fue un triplazo. Pero bueno, sí hay que tomar esos tiros a veces y no siempre estás jugando abajo a la zona. ¿Vos cómo lo viviste ahí, justamente, la tanta unión que hay entre ustedes, con Mainoldi y con todo el plantel? Haber perdido esa final, vos que capaz estabas más metido en el equipo del federal, pero aún así sos parte de ese plantel. ¿Cómo fue la derrota en San Lorenzo? No me tocó estar en Buenos Aires, estaba acá en Santiago con todo el plantel del federal, lo vimos al partido. La verdad que fue bastante duro, que se nos escapa ahí en el final. Y bueno, como parte del equipo sí, dolió bastante, pero bueno, apoyar a los compañeros y afrontar la temporada que viene, capaz que se puede revertir eso. El equipo, yendo bien a lo que es, enfocándote en vos y lo que fue esta temporada, arrancan con un 4-0, luego logran ponerse hasta un punto cuando empezó a haber más alternativas en los marcadores, que llegan a estar 10-4, y al final caen esas dos derrotas seguidas. ¿Por qué crees que el inicio fue tan fuerte y capaz después el equipo se fue cayendo un poco hasta el punto de no clasificarse? La verdad que al principio arrancamos con todo, porque teníamos pierna nueva, y después al ir pasando el torneo y la temporada, ya te va, el cansancio te va jugando en contra, y bueno, por ahí te puede jugar una mala pasada, y son partidos que valen para el final. ¿Crees que el desgaste fue entonces la clave de lo que fue lamentablemente los resultados que al final no se terminaron dando? Sí, sí, podría ser un poco el desgaste y un poco la rotación, teníamos una rotación bastante corta. ¿Eso se notaba capaz en los equipos que tienen jóvenes, capaz jugadores más experimentados, de 30, 30 y largos años, que saben correr capaz un poco mejor la cancha y manejar la intensidad, en diferencia de ustedes? La verdad que en ese sentido no se notaba tanto, porque correr la cancha nosotros ganábamos siempre, y lo que no ganábamos era en el lado defensivo, que ellos tienen más maña, son más pesados a la vez, son más grandes, y bueno, nos iban ganando a poco en eso, y son cosas que tenemos que mejorar nosotros, y ponerla en práctica para la temporada que viene. En ese sentido, cuando hablás de las mañas, ¿te curtiste, para así decirlo, en un punto, al jugar capaz contra Pivot, que ya tienen 15 años de trayectoria en torneo federal, en TNA, y tienen ciertos artilugios que vos, en la Liga de Desarrollo, con chicos también de tu edad, no los ves tanto, ¿no? ¿Eso estuvo bueno? Sí, sí, me sirvió bastante, y fui, como te dije antes, robando un poco de las mañas que tienen. La verdad que hay jugadores muy importantes, que fueron jugando diferentes jugadores que jugaron hasta la Liga Nacional, y ahora están jugando torneo federal, y la verdad que nos ayudó bastante, y bueno, espero ponerlo en práctica para la temporada que viene. Perfecto, Lucio, y ahora ya más que nada para ir cerrando, obviamente agradecerte por todo tu futuro. ¿Cómo te ves ahora entrenando nuevamente con Kimsa, con el plantel de tu categoría, entiendo, y enfocándote de lleno en lo que va a ser la próxima tornea de la Liga de Desarrollo, y también lo que va a ser el torneo nacional, intentando ganar minutos? Y espero ganar un poco más de masa muscular, un poco más de físico, y ponernos un poco las pilas en el lado del entrenamiento, para poder sumar un poco de minutos en la Liga Nacional, si se puede. Y bueno, afrontar el torneo que viene, con la esperanza de poder clasificar esta vez, y bueno, de la mejor manera. ¿Sentís que el aspecto físico, entonces, sería lo que más falta cocinar para ser un jugador ya del rotativo para la Liga Nacional, para ser parte del equipo? Sí, es un punto muy importante del aspecto físico, porque yo, siendo un pivote de 2 metros 5, y siendo tan flaco, la verdad que hay veces que me sacan un poco, entonces me gustaría agarrar un poco más de masa muscular para ya amoldarme un poco más de lo que es la Liga y el Federal en sí. Ahí justamente también a veces pensando en la Liga, vos usualmente jugás de 5, y también te has desempeñado como 4, ¿has pensado capaz orientar más tu juego a jugar de 4, capaz para tener esa faceta que una altura que ahí marcaría muchísimo la diferencia? ¿O es algo que con el técnico capaz lo hablaste? Sí, sí, me gustaría mucho jugar de 4 para marcar otra diferencia, y no tanto de 5, que se juega tan posteado. A mí me gusta tomar el tiro, no se me da mucho, porque estoy jugando mucho de 5, pero bueno, es algo que me gustaría a largo plazo ir agarrándolo, ir agarrando confianza. Bueno, Lucio, entonces muchísimas gracias por el tiempo que nos diste, la realidad es que desearte la mejor de las suertes de acá y ahora en más. Ya mañana no tuviste mucho tiempo de descanso, por lo que nos contaste, y hay que meterse de lleno en el entrenamiento. No, muchas gracias a vos, gracias por invitarme, y sí, ya de mañana meternos de lleno en el entrenamiento, y bueno, quién sabe, capaz que tengamos un poco más de vacaciones, y ojalá nos preparemos bien para la temporada que viene. Bueno, desearte toda la suerte para que ojalá se te den más minutos, la realidad es que estás en uno de los equipos que más compiten por la Liga Nacional, y es lindo también, porque es experiencia, que todo va sirviendo, y en la Liga de Desarrollo también se debe notar, ¿no? Vos lo debés ver. Sí, la verdad que sí, es uno de los equipos que más apuesta, en el caso de los juveniles y en el caso de los mayores, que siempre quiere ganar y quiere llevar a todos lo más arriba posible. Y bueno, hay que ir afianzándose un poco y ganando un poco más de minutos. Bueno, esperemos que entonces todo lo que trabajaste este año, que fue un año distinto, con Torneo Federal, el año que estuvieron parados, lo puedas poner en práctica el año que viene y que todo sea para mejor, pero no dudamos que te va a ir bárbaro el que tenés las condiciones, porque al menos lo demostraste en los últimos partidos, y por muy poquito se quedaron fuera contra equipos tan importantes. Así que, Lucio, agradecerte, no sé si quieres mandar un saludo, pero ya por todo el tiempo que nos diste. Vale, dale, muchas gracias. Sí, sí, un saludo para mis compañeros de básquet y de Torneo Federal, y bueno, para mi familia. Bueno, Lucio, muchísimas gracias. Esto fue hasta acá la entrevista para el Instagram de Deportes 2021, y nada, con eso ya concluimos, y vamos a seguir con los distintos tipos de entrevistas. Muchas gracias. Vale, gracias a vos. Nos vemos. Gracias.